Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les voy a hablar sobre el partido entre el Cruz Azul y el Santos y les voy a hablar sobre las alineaciones probables y la hora del partido. ¿Listo? Así que avant todo el video, denle me gusta y suscribanse al canal. Bueno, en cuanto a la hora, como podemos ver, este partido se va a jugar a las 8 y cuarto en la hora mexicana, tiempo del centro de México y será la final de vuelta del torneo clausura 2021. Este partido se va a disputar en el Estadio Azteca y se va a poder ver en vivo por televisión a través de la señal de TUDN y TV Azteca. Además, por internet se va a poder ver el minuto a minuto por muchas páginas web, ya tú decides cuál ver, o por el Twitter de los equipos oficiales. En cuanto a las formaciones posibles, para el Cruz Azul vamos a tener a Jesús Corona, a Juan Escobar, a Pablo Aguilar, a Julio César Domínguez, a Adrián Aldrete, a Ignacio Rivero, a Orbelín Pineda, a Guillermo Paul Fernández, a Luis Romo y a Jonathan Elcabecita Rodríguez. Mientras que por el Santos vamos a ver a Carlos Acevedo, probablemente, a Carlos Orrantia, a Félix Torres, a Mateus Doria, a Omar Campos, Fernando Gorriarán, Alan Cervantes, Diego Valdés, Juan Otero, Eduardo Aguirre y Ayrton Preciado. Y bueno, esta es la información del partido, espero que les guste, recuerden suscribirse al canal, activar la campana y comentar cualquier duda que tengan. Chao. Chao.